Entonces, vamos a ver ahora una propuesta para responder a este reto, que es el diseño universal para el aprendizaje o DUA. ¿Qué es el diseño universal para el aprendizaje? Bueno, pues tiene su origen en un campo aparentemente muy alejado de la educación, que es la arquitectura. Ahora, este concepto fue acuñado por el arquitecto Ron Mace en la década de los 70 en Estados Unidos. Este arquitecto era además usuario de silla de ruedas y entendía o concibió el concepto de diseño universal como el diseño de productos y entornos que puedan ser usados por cualquier persona, en la medida de lo posible, sin que sea necesaria una adaptación o un diseño especializado. Él lo que vio, seguramente en carne propia, es que en muchos momentos los edificios, los servicios y los productos estaban concebidos teniendo en cuenta a un determinado tipo de persona y entonces había problemas de accesibilidad al intentar usarlos. Entonces, por ejemplo, en este dibujo vemos a una persona que está en silla de ruedas y en este edificio, estación de metro o algo así, se encuentra con que tiene escaleras mecánicas o escaleras, pero ninguna es una opción que él pueda usar. ¿Y cómo se resolvían estos problemas? Pues una vez se hacía patente que había que hacer una adaptación, se encontraban los arquitectos con diferentes problemas. Por ejemplo, que la solución podía no ser muy funcional. En este caso, podrían construir un ascensor, pero quizá no tenían el hueco necesario, quizá el ascensor no iba a salir al lugar que tenía que salir. Además, podía no ser muy buena solución para el usuario o también incluso podía no encajar estéticamente con el concepto del edificio. Entonces, para ello, lo que proponen es tener en cuenta desde el planteamiento del edificio, del producto, que cumpla con unas condiciones de accesibilidad que lo hagan apto para todos. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es una rampa para acceder a una piscina y con esta rampa nos estamos eliminando las escaleras. En este cartel vemos unos iconos que representan a alguien en silla de ruedas y alguien con un bastón, una persona mayor. Pero, con el diseño universal se dieron cuenta de que aunque estuvieran dirigidos a estas personas, en principio, muchas otras personas acababan usándolo porque les resultaba más común. No sé si se te ocurre algún ejemplo de quién podría usar una rampa aparte de una persona en silla de ruedas o una persona mayor. Si quieres escribir un ejemplo rápido, por ejemplo, a veces simplemente uno está cansado y prefiere utilizar la rampa en vez de las escaleras. Las madres con carritos, por supuesto, un accidentado, etc. Muy bien, alguien con maleta. Por eso se considera que el diseño universal al final tiene ventajas para todos. Hace, da más opciones que provocan que cualquier persona pueda utilizar ese edificio o ese servicio. Entonces, ¿qué es el diseño universal para el aprendizaje? Es un desarrollo de este concepto que viene de la arquitectura del diseño universal para la educación. Y fue creado por el Center for Applied Special Technologies, o CAST, en la década de 1990 en Estados Unidos. Y partieron de una observación muy similar, que era que los materiales de enseñanza muchas veces tampoco eran accesibles para todos. Y tenían barreras que hacían que algunas de las personas que estaban aprendiendo no pudieran acceder a ese aprendizaje. Desde luego no puede haber aprendizaje si tú no puedes entender lo que se te está diciendo o no puedes expresar lo que estás aprendiendo. Entonces, basándose en esta idea del diseño universal, plantean lo mismo. Que desde el principio se proporcione, se planee buscando opciones para todas las personas. Por ejemplo, para un texto podríamos tener, lo vamos a ver en más detalle ahora, pero un texto escrito podría tener su versión oral. Y además, como en este texto mapeado, podemos destacar diferentes partes del texto en diferentes colores, para ayudar a establecer conexiones. Y de nuevo, aunque esto esté pensado quizá para favorecer la accesibilidad para personas que tengan diversidad funcional, lo puede aprovechar cualquier persona que está en la clase. ¿Y en qué se basaron para crear este modelo del diseño universal para el aprendizaje? Pues el modelo ve fundamentalmente de diferentes teorías del aprendizaje, también del conocimiento acumulado a través de prácticas docentes e investigaciones educativas. De hecho, varios de los investigadores del CAST empezaron trabajando en hospitales infantiles. También se dan cuenta de que la tecnología permite hacer estas adaptaciones de una forma mucho más fácil, porque no está sujeta a las limitaciones de los medios físicos. Es muy complicado en un libro en papel incorporar otras funcionalidades o proporcionar opciones, pero a través de la tecnología es muy fácil de hacerlo. Y finalmente, también tomaron ideas de las investigaciones en neurociencias. En concreto, de las investigaciones en neurociencias y del estudio de la diversidad de los cerebros y de cómo está organizada la cognición en el cerebro, se dieron cuenta de que había diferentes redes neuronales vinculadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por una parte, están las redes afectivas, que tienen que ver con la motivación, con la emoción, con la implicación en lo que estamos aprendiendo. Por eso, decimos que tienen que ver con el porqué del aprendizaje, lo que nos lleva a conectarnos con lo que estamos aprendiendo. Por otra parte, hay unas redes neuronales de reconocimiento, que tienen que ver con la percepción de la información y su transformación en conocimiento. Entonces, están relacionadas con el qué del aprendizaje, con el objeto que queremos aprender, con los contenidos. Y, finalmente, existen las redes estratégicas que tienen que ver con el cómo del aprendizaje, con cómo demostramos, ponemos en práctica, expresamos lo que hemos aprendido. Para cada una de estas redes, el modelo del DUA, o el diseño universal para el aprendizaje, propone un principio, es decir, una forma de orientar las acciones que vamos a hacer en el aula y la planificación de los cursos. Para las redes afectivas, el principio que se propone es proporcionar múltiples formas de implicación, es decir, facilitar que las diferentes personas que están en el aula enganchen con la clase o se impliquen de cada uno en la forma en la que lo prefieran. Para las redes de conocimiento, lo que se propone es proporcionar múltiples formas de representación, diferentes formas de acceder a la información y de transformarla en conocimiento. Y, para las redes estratégicas, lo que se propone es proporcionar múltiples medios de acción y expresión o diferentes estrategias con las que los estudiantes puedan planificar, evaluar, monitorizar las tareas que van realizando. Entonces, vamos a hacer, antes de seguir adelante, como vamos a referirnos, vamos a organizar el resto de la presentación en base a estos principios. Vale, vamos a ver, no sé si se escuchó, pero justamente una de estas tecnologías que ayudan no me ha ayudado cuando no me hacía falta. Bueno, entonces vamos a ver, a poner un poco en práctica estos tres principios o a qué se refieren. Vamos a ver con qué principios se relacionan estas acciones. Voy a decir una acción o algo que podemos hacer en la clase y en el chat puedes escribir la palabra implicación, representación o acción y expresión o columna 1, 2 y 3, según se relacionen con uno de los tres principios. Por ejemplo, si yo preparo un vídeo con una explicación de gramática, ¿sobre qué tipo de redes estoy intentando actuar? ¿Qué es lo que estoy intentando proporcionar? ¿Diferentes formas de...? Y ahora puedes escribir 1, 2 o 3. ¿De qué? Eso es. ¿Qué, 2, representación, diferentes formas? Exacto. De acceder a la información. Vale, vamos a ver otro ejemplo. Entregar una insignia cuando se ha cumplido un objetivo. ¿Con qué, a qué principio estaría orientada esta acción? El 1, el 2, el 1, vale. El 2 quizá era de la anterior. Implicación, exacto. Las redes afectivas, la motivación, la implicación. Vale, y hacer una lluvia de ideas en la L1 antes de empezar a redactar un texto. Por ejemplo, planteamos que los estudiantes escriban una historia, pero antes pueden hacer una lluvia de ideas en su L1. Vale, tenemos el 3. Exacto. Son múltiples, son diferentes formas de acción y expresión. Estrategias para planificar la realización de la tarea. Muy bien. Fenomenal. Utilizar un código de colores para escribir en la pizarra. ¿Con qué tiene que ver? Vale, 3, 2, 3 y 2. Vale, aquí para distinguir entre representación y acción y expresión tenemos que pensar que las formas de representación están más orientadas a lo que el docente hace, como introducimos el contenido, y la acción y expresión más a lo que el estudiante va a hacer. Entonces, en este caso, si el profesor o profesora utiliza un código de colores para escribir en la pizarra, seguramente está ayudando con las redes de reconocimiento. Estamos representando la información de forma que llegue por diferentes medios. Tenemos información visual en el código de colores, además de lo que escribimos. Vale, y... ¿Dar libertad en cuanto al soporte en el que se realiza una tarea final? Vale, como hemos dicho, esto sí sería claramente el 3, porque aquí es el estudiante el que está demostrando lo que ha aprendido. Fenomenal. Y finalmente... Ah, este era el último. Bueno, muchas gracias a todos. Todas las respuestas han sido correctas, una insignia para cada uno. Este modelo del DUA es un modelo que está concretado a muchos niveles. Aparte de estos principios, se proponen para cada principio tres pautas. Las pautas van concretando más el principio, es decir, nos dan algunas ideas de cómo llevar ese principio al aula. E incluso para cada pauta hay unos puntos de verificación que todavía son un nivel más de concreción y que pueden utilizarse como una lista de comprobación a la hora de planificar. Esto está disponible en esta página web de Ducaduda, de la que hablaré al final. Pero no vamos a entrar en tanto detalle, porque el objetivo no es que salgas de aquí conociendo todos los principios y las pautas, sino que tengas una idea general de qué estrategias pueden ayudarte a buscar más la inclusión en la clase. Gracias. 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 Gracias.